Comenzando con un desayuno de compañeros, soldados de 18 meses, inicia un día emotivo gracias a un luego de 18 meses al servicio en el Ejército Nacional, logran una de las metas en la trayectoria de su vida. Posteriormente, se realiza una ceremonia en el campo de paradas Héroes de la Batalla del Pantano de Vargas, donde se condecora un personal de soldados que se destacaron en el servicio militar por sus virtudes y ganas de acertar con todas las actuaciones con un alto compromiso. Hoy, estos jóvenes ya han terminado una etapa más y en su corazón siempre serán los soldados que portan orgullosamente la bandera que un día juraron proteger. ¡Por el primer continente del 2021! ¡Cosumar! ¡Madre! ¡Una dorada bandera de Arquidia! ¡A hermosos pie de pesa de Alcoyacá! Desde el cantón de Manar, en la ciudad de Yopal, nos encontramos finiquitando la ceremonia militar donde se hace el licenciamiento del primer contingente del año 2021, donde tuvimos el honor de despedir 103 soldados que cumplieron con su requisito del servicio militar obligatorio en las instalaciones y en la jurisdicción de nuestro grupo de caballería multado número 16 guías del Casanare, el cual tendrá siempre las puertas abiertas para contribuir en el desarrollo económico, social y productivo de la región, manteniendo sus tradiciones y formando juventudes a las necesidades del pueblo colombiano. Esta experiencia vivida en el Ejército Nacional de Colombia es única. Por mi desempeño, mi trabajo y dedicación en la fuerza, fui condecorado por la medalla Juan Bautista Solar Teobando. Quiero motivar a los jóvenes que definan su situación militar, que nada nos queda grande en esta vida, que hay obstáculos, problemas, dificultades, pero con esfuerzo y dedicación todo se puede en esta vida, se puede lograr los sueños de cada persona y sobre todo con la ayuda y la bendición de Dios, todo se puede cumplir. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad Ejército Nacional, Patria, Lealtad